A los amigos de CP Producciones los queremos invitar para que vengan del 21 al 25 de agosto aquí, a Puerto Santana, a creer que cambiar es posible. Habrán 80 conferencistas, 4 foros de economía circular, de economía 4.0, de economía verde, moda sostenible, prensa sostenible y otros temas que realmente hacen que sea la capital de América Latina. Del 21 al 25 de agosto, aquí en el Puerto Santana. Objustible, por ejemplo, viajes, todas esas acciones del ser humano emiten gas. Si tú encuentras formas de reducir ese estilo de vida, que no redunda el sacrificio, es reducir. El cambiar tu estilo de vida, decía hace un momento, que eres entre 15 y 22% más rentable. Gracias.